Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bienvenida Elizabeth, Erika, Verónica, Jennifer, Carolina, bueno. Schneider, ¿cómo te va? Valentina, bueno, qué bueno. ¿De qué se ríe Grace? Ok, muy bien, muchas gracias por estar aquí en nuestro encuentro sincrónico. Muy buena asistencia, 36 personitas. Primero que todo, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a apagar nuestros micrófonos. ¿Listo? Para que no nos vamos a interrumpir durante la videoconferencia. En la medida en que ustedes tengan alguna pregunta, con mucho gusto yo les voy dando el espacio para que pregunten. Y si no, de pronto por el chat, yo voy revisándolo por ahí, digamos, de vez en cuantito ese chat para ver qué están ustedes. Bueno, quiero que de pronto en este caso, Grace, activa tu micrófono, por favor. Ok, Grace, ¿cómo estás? Pues, profe, mejor. Bueno, qué bueno, ¿por qué mejor? ¿Estabas enfermita? Sí, yo le conté. Ah, sí, 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 claro. Gracias a Dios, Grace, estás mejor. Bueno, Grace, me escuchas perfectamente, ¿cierto? Sí, perfecto. Ok, me ves perfectamente. Bueno, yo sé que perfectamente no, pero me ves. Profe, le queda muy bien así el cabello. Ella no se podía quedarse en el comentario, pero bueno, listo. Bueno, gracias, Grace. Quería verificar que me estuvieran escuchando. Ahorita, cuando les comparta la pantalla. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí, Valentina. Bueno, ¿qué más falta? Pues, a la hora Jennifer, bueno, a todos. Verifiquen, ya si no escuchan es porque de pronto no han activado ustedes el sonido de su computador para que procedamos, pues, a iniciar la videoconferencia. Bueno, vamos a explicar la dinámica de trabajo hoy. Vamos a trabajar primero un poquito mirando algunas cositas del aula virtual, aclarando un poquito la estructuración de las notas, todo aquello. Vamos a mirar, entonces, algunos aspectos relacionados, pues, con la dinámica de trabajo al interior de nuestras videoconferencias. Hoy vamos a hablar primero de eso. Luego vamos a hacer un desarrollo temático de un tema, del tema que corresponde, pues, a la unidad número cuatro, que es supliché y management o gestión de eficiencia de cadena de abastecimiento. Y terminado el avance, pues, del desarrollo temático, vamos a explicar claramente en qué consiste la actividad, son dos actividades de aprendizaje que están programadas en el aula virtual para esta unidad número cuatro. Listo. En la medida que ustedes tengan preguntitas, claro que sí, me las hacen saber, yo suspendo y les doy la palabra o activan su micrófono en ese momento y me interrumpen y yo con mucho gusto les permito el paso. Listo. Bueno, Chad, por aquí, Natalie, verifica entonces tu speaker o tu parlantico en el computador. Natalia, pues, sería muy bueno. Todos tenemos aquí nuestras cámaras para que nos veamos, porque esto, pues, es una dinámica muy distinta y nos tenemos que habituar a estos nuevos escenarios. Entonces, sí, chévere que tengamos la cámara si la tienen la posibilidad. Bueno, Jennifer, jajaja, Angie, jajaja, no sé de qué se están riendo, espero que no sea de mi nuevo look, es que me hicieron el reto y lo cumplí. Me voy a retar también por aquí a Sneyden. O sea, a ver si cumple el reto. Bueno, muy bien. Bien, ok, vamos entonces a iniciar con algunas cositas del aula virtual. Listo. Muy bien, ustedes ya aquí en la pestaña de inicio, tenemos, siempre vamos a tener nuestros, nuestras invitaciones o nuestros accesos a las videoconferencias, dado que yo de verdad que creo que esto se va a ir un poquito para largo, entonces es muy probable que nuestro próximo encuentro también lo vayamos a desarrollar por aquí. Listo. Primero que todo, fundamental, en la pestaña de inicio ustedes van a tener, está la asistencia. No se toma asistencia, obviamente si alguno de ustedes del curso no pudo estar en la videoconferencia, obvio no va a haber un reporte de inasistencia. Simplemente lo hago con el ánimo de tener un control de quiénes ingresaron, cuántos ingresaron, porque la universidad nos está pidiendo eso. Entonces, cada uno de ustedes va a abrir el aula de la Paideia, por favor, en otra pestaña para que no se le cierre la videoconferencia y vas a marcar la asistencia. Haces clic sobre asistencia y tú mismo vas a marcar la asistencia. Está habilitado desde las 9 hasta las 11 para que no tengamos ningún problema. Si por alguna razón no puedes, no te dejan, no te preocupes, no hay problemas, no hay lío, no te estreses por eso. Como te digo, no hay ninguna, digamos, reporte negativo ni nada por el estilo. Simplemente es como un control para que ustedes, por favor, lo hagan. ¿Listo? Bueno, quienes no puedan estar en las videoconferencias porque su internet no le funcionó por alguna razón, aquí al final vamos a tener una pestañita que dice clases virtuales y ahí van a estar colgados los videos completicos de la clase para que posteriormente los que no estuvieron o los que quieran mirar o alguna situación en específico, pues lo puedan hacer. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dirigirnos por aquí en la parte de calificaciones. Quiero mostrarles cómo está estructurada la calificación en este momento. Voy por aquí para usuario. ¿Listo? Bueno, entonces hasta el momento, este primer 35, que pues sí, en efecto ya finaliza. Yo estaba pensando que no se iba a dar tiempo de adjuntar otra calificación ahí, pero no. Incluso el tiempo que establecía la universidad creo que era el 26 de marzo, algo así. Como fecha límite para evaluar el primer 35 y durante esta semana siguiente yo ya debo pasar las notas a Génesis. Entonces no nos da para, digamos, para incluir otra nota. ¿Listo? Pero quedan cuatro calificaciones ahí. La primera es la creación del modelo de negocio bajo la metodología Canvas. Creo que ya todos están calificados. Ahí yo les, en la rúbrica hay unas anotaciones, hay unas observaciones. Por favor, las leen porque en algunas, en algunos apartados pues cometimos algunos errores. Luego viene la elaboración de la propuesta de licitación de compras en la infografía. También de acá le indiqué. Hubo buenos trabajos, me gustaron, manejaron muy bien la herramienta. Unas infografías muy bonitas, muy bien hechas. Entonces excelente por ese lado. Sin embargo, hoy la actividad y el desarrollo temático va a ir muy de la mano de esta propuesta de licitación. Por tanto, la actividad de aprendizaje viene ligada a esa propuesta de licitación de compras. ¿Listo? O sea que vamos a seguir con ese tema. La tercera nota es el quiz de Cajut. El cuillito que hicimos en el salón. Esa notica me está, todavía no la tengo, digamos, alistada. Estoy pendiente de crear los equipitos porque recuerden que los equipos fueron distintos. Entonces me toca crear los equipos y subirles las notas. Pero creo que ustedes ya conocen la calificación porque ya saben los puntajes y eso lo analizamos en clase. Y el último es el cuestionario de control de inventarios que terminó. Vamos a presentar el día de ayer, el cual retomaremos algunos aspectos al finalizar la videoconferencia. Entonces estas cuatro noticas son las que hacen parte del primer 35% para que tengamos conocimiento de ello. ¿Listo? Muy bien. En el chat no hay nada por el momento. Perfecto. Muy bien chicos. Entonces en este orden de ideas vamos a iniciar, como les decía, el desarrollo temático. Ya la actividad correspondiente a esta unidad hace parte del segundo 35%. Ahí vamos a tener también dos actividades de aprendizaje y un examen, un cuestionario nuevamente. Y ya conformaríamos el 70% de la materia, que ya es un avance bastante significativo. Agradeciéndoles a toda su participación en el curso. Yo sé que han sido situaciones distintas desde todo orden, desde un punto de vista, tanto del mismo desarrollo del curso como tal, la necesidad que tuvimos de crear otra aula, de migrar casi todos al aula. Yo les agradezco mucho, de verdad, toda esa disponibilidad y esa posibilidad que hicieron, que tuvieron esa disponibilidad, que tuvieron de hacerlo. Maravilloso. Les agradezco infinitamente. Y por otro lado, pues esta situación del virus este, que lamentablemente nos impide asistir a clases presenciales y vamos a estar un periodo, yo creo que, larguito en estos escenarios. Igual, digamos que no sabría, muchachos, cuándo es el próximo encuentro. Porque por fechas nos tocaría, en teoría, el sábado santo. Estoy seguro que no creo que haya clases sábado santo y nos vamos a ver por aquí. Entonces, yo ya no sé si sería a los ocho días, el primer sábado de Pascua, pues, digámoslo así, o se corre para los quince días, no sabría. Yo les estoy confirmando y estamos, pues, atentos al grupo de BASA, que para fortuna, pues, todos están ahí. ¿Listo? Todos en Génesis aparece que el 25 de abril. 25 de abril. ¡Oh, hijo de madre! O sea, sí, o sea, no en el primer sábado de Pascua, sino en el segundo sábado de Pascua. ¡Ah, perfecto! ¿Listo? Entonces, con base en eso, nos vamos organizando. ¿Listo? Sin embargo, el trabajo, los trabajos que van a quedar pendientes de la unidad número cuatro, sí tienen la fecha, como siempre, que son quince días, para que no nos dejemos colgar mucho con eso, pero ahorita, pues, hablamos de eso. Muy bien, vámonos entonces, de nuevo, ya tomaron asistencia. Y así les permitió. Por favor, esto lo hacemos en un ratico, durante algún momentico de la videoconferencia, para que podamos entrar en materia. Muy bien. Aquí en la unidad cuatro, entonces, como vamos a ver, tenemos ya el material de estudio. Es un video que siempre les publico. Esta presentación es la que voy a manejar aquí durante la videoconferencia, ¿sí? La vamos a desarrollar aquí. Y, adicionalmente, está colgada aquí. Aquí está el video. Y aquí está, digamos, la presentación en formato PPT, para que la descargues y la atendas. Puedas, de pronto, si quieres, complementar y estudiar un poquito. Y aquí ya vienen las actividades, pues, que ahorita vamos a hablar de ello. Listo. Bueno, muchachos, 41 participantes, es decir, el 100% del grupo. Qué bueno, qué rico que estén aquí. Recuerden cerrar, por favor, micrófonos. Jennifer, ¿me cierras tu micrófono, por favor, para que no nos interviramos? Listo. Muy bien. Vamos a iniciar, entonces, con la presentación. Bueno, en este caso, vamos a hablar de un tema que viene, digamos, de casi que de los temas que hemos desarrollado en clase. Va muy ligado a los temas que hemos desarrollado en clase. Este tema se denomina gestión de la cadena de abastecimiento, perdón. Lo que pasa es, por aquí todavía, gestión de la cadena de suministro o cadena de abastecimiento, por sus siglas en inglés, se denomina supply chain management o SCM, o también, simplemente, red de suministros, RS. Esta, digamos, que viene de la mano de todo lo que hemos venido hablando en términos de la cadena de abastecimiento. Pero aquí ya no vamos a hablar como tal de lo que es la cadena de abastecimiento, cadena de suministro, sino de una herramienta gerencial denominada supply chain management o SCM, que se fundamenta en administrar de manera eficiente la cadena de suministros. ¿Con el ánimo de qué? Pues de obtener unos resultados específicos y de obtener, digamos, una ventaja competitiva, algo fundamental que hemos hablado al interior de las clases. ¿Se acuerdan que al principio yo les mencionaba que en Colombia, según unos informes de Compecámaras, informes de la Cámara de Comercio, al finalizar el primer año de creación de empresas nuevas, de 10 empresas creadas sobreviven menos de 4 o 5 empresas. Esto, obviamente, es una catástrofe empresarial porque, pues imagínense que estemos hablando de que casi el 55% de las empresas nuevas fracasan. Y, entre otras razones, fracasan porque no son capaces o no tienen capacidad de generar ventajas competitivas que les permitan permanecer en el mercado, que les permitan crecer, sostenerse y desarrollarse. Entonces, una de las herramientas que nos plantea la administración como tal, las ciencias administrativas, es la gestión eficiente de la cadena de suministros, que es lo que vamos a desarrollar aquí en nuestro curso de hoy. ¿Listo? ¿Qué es esa cadena? ¿Qué es una cadena de suministro? Una definición que veíamos en la clase anterior. Incluye todas esas acciones, actividades que están relacionadas con, desde el momento mismo de la adquisición de materiales, de materias primas, insumos, suministros, la transformación de esos insumos, materiales o materias primas en bienes y productos o servicios, como es el caso en el que ustedes están, porque ustedes en la mayoría, los equipos formularon, fueron empresas de servicios relacionados con la seguridad y la salud del trabajo. Hasta llegar al consumidor financiero, ¿cierto? Esa definición ya la habíamos visto en clase. Sin embargo, autores como Mora, en la bibliografía, plantean que la cadena de suministros también se puede definir como un esfuerzo organizacional, un esfuerzo de la empresa, por la búsqueda de avances y crecimiento que le permita generar precisamente ventaja competitiva a través de un buen diseño de productos, la prestación de servicios de forma eficiente y, de alguna manera, fundamentalmente tomando como uno de los insumos principales la gestión de compras, que es lo que a ustedes les compete en este punto. Algo importante, recuerden que según esta definición, yo estoy, cuando hablo de cadena de suministros, estoy hablando de que se habla de adquisición de materiales, materias, materiales e insumos. Cuando yo les pedí en la infografía que elaboraran un proceso de licitación para la empresa de ustedes, incluso lo dije en clase, un proceso de contratación no es un proceso de compra. Ojo, yo no puedo hablar de que mi capital intelectual, es decir, el personal humano de mi empresa sea un material o sea un insumo o sea una materia prima. Por tanto, cuando hablo de la gestión de compras, no puedo incluir los procesos de contratación. Ahora, si yo quiero subcontratar los procesos de contratación con una empresa, con un outsourcing, ahí sí puedo hacer una licitación de servicios. Pero es que lo que yo estoy contratando no es un personal, es una empresa que me va a proveer servicios de selección y contratación de personal, que es muy diferente. Y listo, eso de pronto para que quede claro entonces. Muy bien. En este orden de ideas, entonces, ¿cuáles son los propósitos de un supply chain management o una gestión eficiente de la cadena de suministro? Pues, viene orientada a lo que conocemos como las tres E de la administración, que son la efectividad, la eficiencia y la eficacia. Entonces, ¿por qué uno de los propósitos de la supply chain management es generar efectividad? Porque recuerden que efectividad hace o da cuenta de qué, del cumplimiento y los alcances de los objetivos planeados. Entonces, una gestión eficiente de la cadena de suministros genera efectividad al interior de la organización, porque permite que en las adquisiciones, procesos de transformación y entrega del producto al cliente final, se generen efectivamente. Es decir, se cumplan, se alcancen, se permitan alcanzar esos objetivos, cumplirle al cliente final. Es uno de los principales objetivos. ¿Listo? Porque si yo no tengo una gestión eficiente de la cadena de suministros, pues yo no le voy a poder cumplir al cliente final y no estoy siendo efectivo. Por otro lado, también uno de los propósitos de la gestión eficiente de la cadena de suministros, es la de generar eficiencia. Y recuerden que eficiencia se relaciona con el uso de recursos de manera eficiente, precisamente, de forma que se optimice el uso de los recursos. Entonces, ¿cuándo o cómo una gestión eficiente de cadena de abastecimiento genera eficiencia al interior de la empresa? Pues obviamente porque se mejora no solo la calidad en las adquisiciones de materia prima, insumos y materiales, sino también en la forma en que yo puedo reducir costos cuando yo hago una buena gestión de la cadena de suministros. Y ahora vamos a ver que fundamentalmente hay unos aspectos, por ejemplo, con el relacionamiento con proveedores, que es algo, pues, estructural y fundamental. Por último, recuerden ustedes que cuando se genera efectividad y eficiencia, se genera eficacia. Es decir, la empresa tiene entonces una firma y constante interrelación entre proveedores, productores y distribuidores. Entonces, estos son los grandes propósitos de lo que es la supply chain management, repito, supply chain management o gestión eficiente de la cadena de suministros. Muy bien. Pero también nos interesa al interior de este texto mirar, bueno, cuáles son los objetivos que tiene una gestión eficiente de la cadena de suministros. Y básicamente podemos encontrar que son tres. En términos de lo que busca la gestión eficiente de la cadena de suministros, cómo lo busca y para qué lo busca. Entonces, ¿qué es lo que persigue una gestión eficiente de la cadena de suministros? Pues, que las empresas, que las organizaciones puedan cumplir y puedan seguir siendo líderes en el mercado, en un ambiente de acelerado consumo, en un ambiente globalizado, altamente competitivo. Busca que las empresas puedan seguir siendo líderes. Eso lo planteaba incluso Michael Porter cuando se refería a lo que eran las estrategias competitivas. Él plantea precisamente que esas estrategias competitivas se implementan para lograr que las empresas se conviertan o sigan siendo o se posicionen como líderes en un mercado. ¿Cómo lo busca? Es decir, ¿cómo hace la gestión eficiente de la cadena de suministros lograr sus objetivos? Pues, simplemente creando redes asociativas entre todos los stakeholders o todos los grupos de interés de la empresa, los productivos, los comerciales, los de distribución, los manufactureros, y generando, digamos, unos grupos o unas redes de gestión que permitan que se garantice o que la empresa, que yo tenga el control sobre el eslabón, sobre cada uno de los eslabones o los componentes de la cadena de suministros. ¿Y para qué busca estos objetivos? Ustedes saben que las empresas hoy están inmersas en un ambiente de alta competitividad, de mucha competencia, de un ambiente globalizado, de clientes que nosotros cada vez exigimos y tenemos la posibilidad de exigir y migrar. Si no nos gusta el servicio de Movistar, pues, simplemente cierro mi plan y me voy a Claro, a EPD, o a Tigo, o a Virgin, o a tantas empresas que hay. ¿Listo? Es decir, que lo que busca es que las empresas sigan ahí, formando parte de ese mundo competitivo, prestando un servicio de calidad. Entonces, miren la importancia que reviste, pues, todo el objetivo de lo que es una gestión eficiente de la cadena de suministros. Y yo creo que cada uno estará pensando ya, por allá, bueno, obviamente todo este proceso que estoy viendo, estos objetivos, pues, hacen o tienen un componente fundamental, transversal, y es todo lo que tiene que ver con la gestión de compras y, obviamente, el relacionamiento con los proveedores, que se convierten en esos elementos y esos socios clave, como vamos a ver ahorita, para nuestros procesos al interior de la organización. Bueno, muy bien. Pero, ¿cuáles entonces son los objetivos de la gestión eficiente de la cadena de suministros? Pues, ya lo hemos dicho, pero básicamente es una gestión de cadena de suministros eficiente. Es decir, que las empresas, como lo dice aquí, sigan formando, haciendo parte de ese mundo competitivo, que puedan asumir nuevos retos de transformación, que puedan generar nuevas posibilidades de conformación de una cadena de suministros eficiente. Pero, básicamente, a través de lo que establece este título aquí en color rosa, que es la planeación de tiempos y movimiento, que el manejo eficiente de esta cadena de suministros va a incluir estos cinco aspectos fundamentales, que es el almacenamiento. Ya habíamos en clase, recuerdan, compañeros, cuando hablábamos de lo que era el almacén, que es un espacio físico donde se almacenan, donde se mantienen los sectores de inventarios. Pero también vamos a la parte de producción. Recordemos, la gestión, la cadena de abastecimiento va desde la misma compra, aquí donde están ustedes, en esta gestión de los inventarios y en esta solicitud de compra y de medición de proveedores y procesos de compra. La parte productiva, que es la que ustedes, digamos, a la cual ustedes le proveen los insumos y los materiales, el control de los costos que ustedes, desde la primera clase veíamos, que era uno de los beneficios y los objetivos que tiene el área de gestión de compras, de medición de costos y aprovechar unas oportunidades que hay en el mercado para que esas materias primas sean de alta calidad, pero también con unos estándares, unos costos por debajo. Muy bien, ¿cuáles son algunos de, digamos, de las características o de las consecuencias, digámoslo así, de tener una cadena de suministros eficiente? O sea, unos beneficios de una cadena de suministros eficiente. Bueno, los autores del texto mencionan bastantes beneficios. Yo, digamos, que en esta diapositiva selecciono solamente unos cuantos que me van a permitir a mí, digamos, identificar cuáles son esos beneficios. Obviamente, va a facilitar una operación global. Global se refiere a que tiene varios estamentos involucrados en la operación. Hablábamos del mismo productor y que se convierte en el proveedor de materias primas e insumos. Los productores al interior de la empresa que están ejecutando esa cadena con los materiales para producir el producto, fabricar el producto, perdón, o prestar el servicio, los comerciales que llevan ese servicio al cliente y la entrega final a través de unos canales de distribución. También va a coordinar y controlar todas las acciones al interior del supply chain management, es decir, de la gestión eficiente de la carena. Establecer redes de logística, incluso algún paréntesis, compañeros, en el texto, hacen un buen desarrollo de lo que es esta parte de la red logística y cómo la red logística se articula con lo que es una gestión eficiente de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, no es un objeto de nuestro curso, de estudio de nuestro curso. Entonces, lo toco muy tangencialmente, pero los invito a que ustedes vayan al texto y conozcan un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la logística. Ahorita miramos un poquito la definición de esa parte de logística y miremos de pronto cómo se puede establecer algunas relaciones importantes. Pero, repito, no es el objeto de estudio de nuestro curso. Bueno, previene los posibles errores fundamentales, son miles de errores que se pueden presentar en una cadena de suministros desde la elección de un proveedor de una forma inadecuada, desde el incumplimiento del proveedor en términos de tiempos y calidad de las materias que yo le compro. Desde el mismo errores en la producción al interior de la organización, falta de elección de unos posibles clientes adecuados para que, a los que apunte yo dentro de una segmentación, lo que decíamos en el modelo Canvas, recuerden que nosotros segmentamos y orientamos nuestro servicio a una parte de la población. Disminuye costos de almacenamiento. Cuando yo hago, obviamente, una gestión eficiente de la cadena de suministros, pues, obviamente, estoy disminuyendo costos de almacenamiento. Ya hemos visto que esos costos son bastante onerosos y, pues, pueden permitirse jugar con unos... La voy a poner por acá, espero eso. Chicos, ¿me colaboran con el micrófono por ahí? La que va a poner algo en otra parte. Mándame el link. Vale, vale, por favor, al micrófono. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, y por último, pues, en general, un beneficio más grande, el que encierra a todos los demás, pues, es un incremento en la excelencia, en la excelencia en la prestación del servicio como tal. Recordemos que las empresas que estratégicamente consolidan, entonces, sus procedimientos dentro de este modelo de gestión, es decir, el supply chain management, pues, van a obtener beneficios que, en general y en última instancia, pues, van a contribuir a qué? Al crecimiento, al sostenimiento de la empresa en el medio competitivo. Era lo que hablábamos, pues, ahorita, y radica o ratifica, más bien, la pertinencia de esta asignatura. Ok, muy bien. Vamos ahora a mirar otro aspecto fundamental dentro de lo que es la gestión eficiente y es que hay unos factores, unos factores que van a conformar la gestión de una supply chain management o la gestión eficiente de la cadena de suministros. Son dos aspectos o dos factores. El primero es el que está por aquí en verde, que habla de, primero, yo tengo que chequear, es decir, conocer o identificar o caracterizar la existencia de cuatro requisitos básicos. Estos requisitos básicos son, digamoslo así, los indicadores mínimos, los aspectos mínimos que se deben medir para posteriormente poder implementar este sistema de gestión del supply chain management. ¿Listo? Ahorita los vemos. Pero, por otro, está la caracterización de unos elementos fundamentales y básicos, pero ya al interior de la empresa. Es decir, después de haber analizado estos cuatro requisitos básicos, vamos a mirar si cumplimos con unas condiciones fundamentales, pero al interior de la organización. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los cuatro requisitos básicos y después vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que se deben verificar obligatoriamente de cumplimiento al interior, pues, de la organización. Muy bien. Ok, listo. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Los requisitos básicos que se deben establecer son cuatro. Calidad, costos, tiempo y servicio. ¿Cómo así que calidad? Cuando yo estoy haciendo o implementando, más bien, perdón, un sistema de gestión eficiente de la cadena de suministros, el primer aspecto que tengo que validar y que tengo que reconocer es la calidad, pero la calidad en todo, no solamente en los materiales, compras, suministros, sino también en los procesos de transformación de esos mismos en los tiempos, en las condiciones y tiempos de entrega desde una perspectiva de la calidad total. Ahora, usted me dirá, bueno, pero a mí uno desde el área de gestión de compras tiene la responsabilidad de mirar todos esos ítems al interior de un escenario de la gestión eficiente de los recursos. Y yo le diría, pues, no necesariamente. Estamos hablando que probablemente hay algunos elementos, por ejemplo, que no son directamente responsabilidad de nosotros. Aunque, digamos, estos de materiales adquiridos, estos de aquí, pues, obviamente, sí, porque eso es del resorte, precisamente, del área de compras. Esto aquí, esto sería del área de compras. Mientras que, si miramos aspectos como esta, la transformación de los mismos, pues, ya hará parte, digamos, de un área que es el área de producción, ¿cierto? Así como los tiempos y condiciones de entrega, aunque condiciones de entrega ya viene ahí a jugar la parte de logística. Ahí estaría ya la parte de logística. Sin embargo, como estamos hablando de una gestión eficiente de toda la cadena de suministros, pues, ahí estaríamos diciendo que involucra desde la adquisición de materiales, área de compras, producción, transformación, bueno, aquí producción o el área de servicios, porque si yo no estoy produciendo nada, sino prestando un servicio, pues, entonces, ustedes, ahí también estaríamos hablando de esa área. ¿Listo? Muy bien. La otra es los costos. Fundamental. Los costos. La reducción de costos. Y aquí viene un tema bien importante cuando nos referimos a la reducción de costos, porque esto lo que permite precisamente es que a través de una respuesta a políticas de la compañía, políticas estratégicas, pues, van a permitir y se van a conformar en un elemento básico para que podamos ser competitivos en el mercado. Es decir, compañeros, si yo de alguna manera puedo garantizar desde el área, por ejemplo, de compras, que estoy, digamos, obteniendo o contribuyendo a una disminución en costos, tal como lo hemos visto en clase, pues, obviamente, eso se va reflejado en que nosotros seamos competitivos como empresa. Porque si podemos bajar la estructura de costos, pues, eso se podrá o ver reflejado en el precio que paga el consumidor final o, de alguna manera, ver reflejado en factores diferenciadores de mi producto o servicio. Aspecto que estaba explícitamente enunciado en el modelo Canvas. ¿Cuál es, en la propuesta de valor, mi elemento diferenciado? Otro es el del tiempo. Obviamente, los tiempos de comercialización y de producción, pues, van a, generalmente, estar competitivos. Es decir, yo tengo unos tiempos de comercialización cortos. Si la rotación de mis inventarios son rápidos, pues, estoy contribuyendo a la permanencia de la empresa, a la generación de ventaja. ¿Listo? Y, en resumidas cuentas, cuando hablamos de tiempos, estamos hablando del cumplimiento con los tiempos establecidos, por ejemplo, para los clientes finales. Eso es fundamental. Es decir, yo, si yo me comprometo con un cliente a brindarle un servicio en determinado tiempo, pues, yo tendré que cumplirlo y tendré que tener la capacidad de cumplirlo. Pero, básicamente, también haría parte del tiempo de producción y todo aquello. Muy bien. Y, por último, el servicio. Pues, antes, hace algunos años, el servicio se concebía o se identificaba como un valor adicional. Ahora no. Ahora el servicio es fundamental. ¿Listo? Todas las empresas tendrán que tener el servicio como un requisito obligatorio, dado, pues, que, como les decía al inicio de la charla, los clientes vamos a tener ya la oportunidad de, digamos, de emigrar, de elegir entre otras empresas, pues, aquellas que se ajusten a nuestros requisitos. Muy bien. Entonces, esta era la primera fase. Me devuelvo aquí. Esta era la primera fase, es decir, el chequeo de estos requisitos. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver. Sí, cuéntame. Una pregunta. Cuando usted se refiere en el servicio, ¿es en el trato, pues, hacia el cliente o la variedad de servicios que uno le pueda ofrecer? Bueno, muy mala pregunta. En todo. No solamente en la variedad, aunque, digamos, si estamos hablando de la variedad, ya estaríamos hablando aquí en términos de calidad, ¿cierto? Pero aquí el servicio se refiere precisamente es a esto, a lo que habla aquí de las exigencias del cliente. Es decir, que yo pueda cumplir a cabalidad con lo que el cliente me está pidiendo a través de un buen servicio, a través de una fluida comunicación, a través del cumplimiento con los estándares de calidad que se establecieron aquí arriba. Miren, es decir, ese servicio engloba, digamos, todo lo que tiene que ver ya con el relacionamiento directo con el cliente externo. Digamos que en las compañías eso, en un diagrama o en una estructura de procesos, pues, es lo que mueve a la compañía, porque es lo que en última instancia me va a permitir garantizar que mi cliente siga fiel a mi empresa, porque si él no encuentra un servicio, pues, entonces, simplemente se va a ir para la competencia y entonces, si va la importancia ahí, pero buena pregunta, muchas gracias. Bueno, pero lo otro es ya vamos a mirar entonces cuáles son esas características que la empresa debe identificar al interior y no tanto identificar, perdón, sino garantizar que existen para yo poder aplicar el modelo de gestión de cadena de eficiencia de suministro, el suplication management, ¿cierto? Entonces, lo primero, tendrá que garantizar una infraestructura organizacional, es decir, que la empresa haya tenido la oportunidad de reestructurar por áreas funcionales, ¿listo? Por áreas funcionales y tener claridad de cómo esas áreas funcionales se integran, se coordinan en un solo equipo. En otras palabras, me están pidiendo que para que una empresa establezca el suplication management debe tener unas áreas funcionales que trabajen y que se coordinen entre sí, que no trabajen como islas, que trabajen al unísono y que tengan unos objetivos claros. Segundo aspecto, obviamente el aspecto tecnológico. Miren, muchas empresas tienen, poseen tecnología, pero ahí se quedan, no la usan, no la aplican, algo parecido a lo que pasa con nuestros celulares, muchas funciones de nuestros celulares ni siquiera las hemos explorado y no sabíamos qué ver, eso se puede hacer con mi celular, porque la tecnología está ahí, pero no la aplicamos, no la usamos, lo mismo pasa con las empresas, las empresas tienen que usar tecnología, tienen que adquirir tecnología, pero ponerla en funcionamiento y básicamente a dos cosas, a la velocidad de cubrimiento transaccional y a la exactitud de la información. Esto es fundamental, la información, incluso les cuento, en almacenes éxito, por ejemplo, para que usted se convierta en proveedor de los almacenes éxito y pueda llevar sus productos o servicios, usted tiene que tener una plataforma tecnológica muy sofisticada, por eso es que realmente solo hasta las grandes empresas o medianas pueden acceder a convertirse en proveedores del éxito, no todo un microempresario que produce unos artículos comestibles, las aretitas y no sé qué, pues no puede porque obviamente no cumple con esos requerimientos tecnológicos que el éxito exige en términos logísticos como tal. Un aspecto fundamental es que la empresa tenga confianza en su recurso humano, pues imagínese lo importante, debe confiar en el curso humano y lo más importante más que confiar es tener estrategias de capacitación, esto ustedes me imagino que ven mucho dentro de sus cursos de gestión de talento humano todas estas herramientas de capacitación, selección importante de gestión precisamente de seguridad y salud en el trabajo al interior del curso humano o lo que conocemos de la identificación de riesgos, no solamente los psicosociales sino también los demás que puedan existir inherentes a la producción o al desarrollo pues de las funciones de la empresa y algo importante, las alianzas estratégicas, la empresa tendrá que tener alianzas estratégicas, ¿por qué? porque es que la empresa no se las sabe todas, la empresa no es experta en realizar todas las actividades de la cadena de valor, habrán unas que son más eficientes u otras personas, entonces se trata es simplemente de que la empresa se concentre en lo que es buena, en lo que sabe realmente hacer y lo otro pues establezca estrategias de subcontratación o outsourcing con otras empresas o con otros expertos, como dice por ahí el dicho, yo no sé hacer empanadas pero yo sí sé quién las hace muy buenas y entonces allá es donde voy a comprarlas para comer una empanada rica, lo mismo pasa en las empresas, simplemente es de establecer esas alianzas estratégicas, aspectos que había en el modelo Canva, recuerda, mis socios clave, mis socios clave son esos, son esas personas que hombre, si yo no sé hacer un proceso de contratación, de selección de personal y no me interesa hacerlo porque mi empresa está dedicada a producir engranajes para carros, pues simplemente eso lo subcontrato con una empresa que lo sepa hacer y lo haga bien, algo por el estilo, listo, muy bien, entonces ya llevamos las dos, esos dos factores que son fundamentales para establecer, digamos, una gestión eficiente de la cadena de suministros o la metodología de sufficient management, al interior de la empresa. Muy bien, en este juego, en este recorrido, en esta estructura de lo que es la aplicación de esta estrategia, la logística funciona o tiene una aplicación fundamental, aquí es donde yo les digo que este término o esta estructura o este concepto de logística como tal, pues digamos que es un tema amplísimo que no hace parte del estudio o del resorte de estudio de la gestión de compras porque es muy específica y simplemente se establece, incluso, les cuento, los teóricos no ni siquiera han podido ponerse de acuerdo en qué es logística, en una definición de logística todavía no hay al interior de la teoría, algunos atreven a decirle que la logística es el arte de poner a funcionar la orquesta y que suene bien, entonces es como de logística, yo puedo aplicar logística en compras, yo puedo aplicar logística en ventas, en distribución, en producción, es decir, es una disciplina muy amplia pero que de alguna manera sí les informo y les aclaro que tiene una incidencia directa y fundamental dentro de lo que es la gestión eficiente de la cadena de suministros, ¿por qué? Porque la logística está inserta en lo comercial, en la producción, en la provisión en la gestión integrada de flujos de materiales y de información, vuelve a jugar en la información, persigue también como objetivo el servicio y el costo, pero no vamos a analizarlo aquí detenidamente, sin embargo, les sugiero que en el texto pues está desarrolladito muy bien el tema logístico. Más bien, vamos a entrar a uno de los temas que nos conciernen fundamentalmente en esta línea 4 y es precisamente el papel que juegan estos señores, los proveedores. Los proveedores juegan un papel fundamental al interior de toda esta gestión eficiente de la cadena de abastecimiento y en este sentido pues vamos a hablar un poco primero de cuál es la importancia de esos proveedores, ¿cierto? porque, digamos, los proveedores como lo hemos visto en las clases forman parte fundamental de todos los procesos de aprovisionamiento, estos procesos de aprovisionamiento de materias, materiales, insumos, materiales primas, pues precisamente lo hacen estos proveedores y yo pues los tengo que considerar como un elemento fundamental, ¿cierto? a tal punto que los proveedores se convierten, dicen, en una fuente interesante de información acerca del mercado y de sus nuevas oportunidades, ¿cómo así? Pues imaginemos una empresa, compañeros, que no sé, vamos a poner un ejemplo absurdo y es que ustedes estén produciendo camisetas para deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? Y usted tiene unos proveedores que les proveen fibras, telas especializadas, entonces su proveedor le va a decir, vea, en el medio, en Europa, pues están implementando estas nuevas fibras sintéticas que reducen o que repelen o reflejan en menor grado el calor del sol y el deportista puede tener un mayor rendimiento. Eso es observar el mercado, eso es permitirme mirar las nuevas oportunidades, pero los proveedores como tal son los que me proporcionan esa información. Entonces, de alguna manera, estos proveedores, compañeros, han de ser considerados como socios de mi negocio, yo sé que bajo la dinámica, una dinámica distinta al supply chain management o gestión eficiente de la cadena de abastecimiento, muchas empresas simplemente consideran que los proveedores son eso, son personas que me llevan a mi empresa, los materiales y los insumos y ya, pero no, bajo esta nueva dinámica del supply chain management, estos socios, perdón, estos proveedores son considerados como socios y socios estratégicos, porque no solamente me proveen información, sino que también son los encargados casi que de cumplir esta función que hablamos, que es la función de la gestión del área de compras comunitaria. Entonces, en este horizonte es importante definir varios aspectos, primero, pues definir qué es un proveedor, cuál es la importancia de los proveedores en el proceso y en el marco productivo de la organización, cuáles son los estándares de calidad que deben cumplir esos proveedores en términos de la producción y la distribución. Y para ello, entonces, vamos a mirar algunos conceptos que incluso ya lo habíamos analizado en clases pasadas. El primero es qué es un proveedor, esto ya lo habíamos analizado, lo tenemos claro. Digamos que los proveedores también son denominados fuentes de abastecimiento, ¿cierto? Y son personas naturales o jurídicas, eso dependerá de la política de contratación. Por ejemplo, ustedes en el proceso licitatorio que elaboraron en la infografía para contratar proveedores, pudieron poner que una condición es que los oferentes sean personas jurídicas, no naturales. Por ejemplo, un inminuto, compañeros, dentro de sus políticas de compras tiene que no puede comprarle a personas naturales, tendrán que ser a personas jurídicas, es decir, que estén legalmente constituidas como empresa. Eso ya era parte. O por el contrario, usted dirá, sí, yo no puedo, digamos, permitir que sean personas naturales los que me provean materiales, insumos o materias primas, ¿cierto? Entonces, estas personas naturales o jurídicas son las que me proveen o abastecen de materias primas, insumos o suministros. Vuelve y juega. En ningún momento me están diciendo que un proveedor me va a proveer personas, ¿cierto? Esto no hace parte del proceso de compras, porque el aprovisionamiento del capital intelectual se hace en otro proceso que se llama selección y contratación de personal, ¿cierto? Ahora, vuelvo y le digo, puede ser que lo que usted esté contratando en términos de su proveedor, pues sea un proceso de selección de personal, ¿cierto? Esto puede ser, ya es diferente, ¿cierto? Porque, aclaro, porque hubo varios equipos que me pusieron en la infografía que su proceso solicitatorio era de personas, que contrataban un psicólogo, que contrataban tres ingenieros, no, eso no es un proceso solicitatorio de compras, ¿listo? Muy bien, las empresas pues deben adquirir bienes, llámese materias primas, insumos, suministros, para satisfacer sus necesidades, ya sea productivas, comerciales, de servicios, pero también deben cerciorarse que sus proveedores les suministren los elementos que se requieren, pero con altos estándares de calidad, en unos tiempos establecidos, programados, y unas condiciones inicialmente pactadas, ¿ok? Bueno, ¿qué es un proveedor? o más bien ¿qué es un proveedor? ¿cuáles son las funciones principales que tiene un proveedor? Mire, importante, la primera fundamental, son los responsables de suministrar todos esos bienes y servicios que hemos dicho que pueden ser materiales, materias primas, o suministros, imagínense la importancia que tiene pues este proveedor en ese proceso. segundo, obviamente, sobre ellos recae la acción y el manejo de los estándares de calidad, porque si previamente yo pacto con un proveedor que me provea determinada materia prima o insumo, pero con ciertas características de calidad, perdón, en términos de tiempos y entregas, pues ellos serán los responsables de cumplir con esos estándares y mi responsabilidad ¿cuál es? Entonces, como ellos son los responsables entonces mi responsabilidad como empresa es dejar hacer, dejar pasar, les ofrezco, les pasé. No, señor, su responsabilidad como empresa es de verificar, verificar que realmente esas características de calidad, esos tiempos y esas entregas de parte del proveedor se hayan cumplido como tal, se hayan cumplido. Entonces el proveedor por un lado es el encargado de garantizar eso, pero usted como empresa debe verificarlo porque si usted no lo verifica pues no está haciendo nada. Muy bien, y por último pues van a influir en la permanencia del negocio porque si todos estos elementos no se cumplen, si no me proveen a tiempo los bienes y servicios que yo les estoy solicitando, si no me garantizan altos estándares de calidad las materias primas pues mis productos o mis servicios van a ser de mala calidad, y obviamente yo no voy a cumplir con la distribución, la entrega y lo que hablaba la compañera ahorita la calidad en el servicio porque no estoy cumpliendo con unos bienes o unos productos o unos servicios de alta calidad. ¿Listo? Muy bien. En este sentido compañeros entonces ¿cuáles son los tipos o las clases de abastecimiento que yo puedo digamos considerar de parte de los proveedores? La primera me habla de insumos, ¿cierto? Insumos, hablemos de insumos, de materiales, de materia prima, de suministros, ¿listo? Muy bien. Segundo, yo también puedo tener proveedores de servicios de ingeniería y consultoría. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo. Yo no voy a contratar directamente mi personal ni voy a seleccionarlo. No, yo voy a contratarlo a través de un outsourcing. Entonces ese outsourcing que me provee a mí los servicios de contratación, de selección, de capacitación, de desarrollo de personal se me convierte en un proveedor y yo podría hacer una licitación para que muchos oferentes proveedores de ese servicio de selección, contratación, desarrollo de personal se presenten. Listo, queda diferente. Pero también puedo tener unos proveedores que llaman la bibliografía como proveedores de servicios generales no sé, puedo tener servicios de hacer limpieza, mantenimiento de equipos, puedo tener servicios de asesoría financiera, contable, puedo tener servicios de limpieza, recreación, seguridad y salud. Yo puedo tener una empresa que me garantice que mis procesos de seguridad y salud en el trabajo se cumplan bajo el marco de la ley. En fin, todas esas son tipos de abastecimiento, es decir, tipos de proveedores que yo al interior de mi organización puedo tener. Muy bien. Vamos ahora a hablar ya del proceso de clasificación de los proveedores, es decir, ¿cómo hago yo para elegir cuáles son esos proveedores que mejor se ajusten a mis requerimientos, requerimientos que digamos de alguna manera satisfagan de mejor manera mis necesidades y mis requisitos y políticas? Entonces, vienen cuatro fases compañeros, son cuatro fases que se deben tener. La primera es un registro, es decir, este registro lo hago yo como empresa y elaboro una ficha general. Esa ficha general va orientada ¿a qué? A que cuando yo hago digamos la licitación que fue lo que ustedes hicieron, la licitación, entonces muchos oferentes, muchos oferentes o personas interesadas en convertirse en proveedores míos me van a entregar una información. Lo primero que yo hago es analizar o digamos registrar, perdón, registrar esa información que me entregan esos posibles proveedores o esos oferentes. Listo, eso lo hago en una ficha general y donde yo simplemente verifico que hay una capacidad jurídica de materiales económicos y financieros que el oferente pues me está en pie. Luego viene la fase dos una fase de valoración, es decir, ya voy a calificar numéricamente o cuantitativamente esos factores que para mí son importantes, cuantificar, que para mí son importantes, ¿cierto? Es decir, yo voy a evaluar el sistema de gestión del proveedor en términos de unos criterios que ahorita podemos mirarlos con base en la bibliografía, es decir, voy a asignarles una valoración, ahí era donde yo les decía, asígnenle una matriz de calidad para que el proveedor, el oferente sepa si está en capacidad o no de presentarse a tu licitación. Luego, como la fase tres ya viene la fase de cualificación, es decir, de análisis, usted va a analizar la información que le entregaron, va a establecer sus matrices y obviamente en este caso vamos a mirar unos aspectos externos como si la empresa o la oferente está certificada bajo la norma ISO, si tiene unos estándares de códigos internacionales de identificación, en fin, todo lo que sea externo lo vas a analizar en este proceso de cualificación para por último llegar aquí y hablar de la decisión, es decir, con base en estos análisis de registro, calificación y cualificación, tú vas a tomar la decisión con base en los puntajes y vas a decidir cuál es tu proveedor, el que más se ajuste a tus necesidades. Usted me dirá, uy, pero es que eso, eso no se hace, uno simplemente mira quién le puede proveer algo y simplemente ya lo llama y vea, probablemente, eso es cierto, por eso estamos hablando que esto es un, una herramienta gerencial que tiene un nombre Supply Chain Management y es al interior de esta herramienta de gestión gerencial que se hace todo este proceso. Obviamente, habrán empresas que no lo hacen por su tamaño, por su capacidad, porque son personas, son empresas unipersonales que no tienen tiempo de hacer todo eso porque realmente los materiales, los insumos que compra son muy pocos, en fin, por muchas razones, pero el deber ser es que este proceso de clasificación de proveedores pues se haga con esta herramienta. Muy bien, ahora, miremos, cuando yo ya tengo esta información, pues yo ya, esta información me refiero a que ya tienes elegidos tus posibles proveedores, ya los elegiste, tú me vas a quedar con este, con este, con este, y con este, y con este, esto se deshecha, entonces viene el registro de los proveedores, es decir, tú haces un registro que básicamente es como un cardex donde tú tienes almacenados las informaciones y las condiciones de cada uno de tus proveedores para que de manera rápida y en la medida en que a ti como gerente del área de compras te hagan solicitudes de material, pues tú puedas entrar y analizar y mirar con cuál proveedor puedes hacer el negocio, ¿cierto? Ese registro de proveedores o ERP simplemente es la información que la empresa tiene de los proveedores, no solamente de los proveedores de la organización, lo que debe generar la persona, esta información la genera una persona responsable pues del área de gestión de compras. ¿Qué datos pueden, no sé, contener un ERP? Pues todos los que uno quiera, pero aquí el autor nos menciona datos generales de la organización, actividades de la empresa, código de clasificación industrial internacional, datos técnicos, referencias comerciales, importes financieros, en fin, todo lo que usted quiera que vamos a ver ahorita, casi que va a constituir en una de las herramientas y los criterios, digámoslo así, para poder hacer esa valoración de los proveedores. Dentro del Supply Chain Management hay algo fundamental, como yo creo que lo han logrado identificar, y es que usted como empresa tiene que establecer una relación con los proveedores y una muy buena relación con los proveedores, porque esta relación, este relacionamiento, lo que hace es que garantiza la competitividad de la empresa, ¿cierto? Porque de alguna manera esa competitividad que se requiere para las empresas, pues requerirá un manejo eficiente de la producción, un abastecimiento excelente, un abastecimiento con altos estándares de calidad. Yo veía un programa, no recuerdo el nombre, si a mí me lo conocen, de ayuda, que es algo así como de cocina, de culinarios, donde los los comensales, los chefs tenían la posibilidad de ir directamente a donde estaban los proveedores de las materias primas de mejor calidad, es decir, las verduras más frescas, los insumos más apetecidos y más de mejor sabor, más frescos y esto les garantizaba que esos chefs en el concurso pues hicieran unas comidas, unos platos fantásticos, pero ellos decían que eso tenía un costo, ellos tenían que pagarle adicionalmente a los proveedores para que los proveedores de esos alimentos pues les garantizaran que les estaban entregando lo más fresquito, lo más rico, lo de mejor calidad. Lo mismo pasa en las empresas, yo tengo que tener un buen relacionamiento con proveedores, un buen relacionamiento para garantizar que ese proveedor sea mi aliado y me esté entregando la mejor materia prima, los mejores insumos, lo más actualizado, a mejor precio, con el mejor rotación, con los mejores tiempos de entrega, en fin, todo eso hace parte de una gestión eficiente de la cadena de suministros. Bueno, hay algunos aspectos, digamos, que se tienen en cuenta cuando yo hablo de mantener esa relación con los proveedores. Pues, obviamente, esta relación entre los proveedores y la empresa, pues, obviamente van a repercutir directamente en el éxito o el fracaso de estas transacciones que generan entre la empresa y el proveedor, ¿cierto? Sin embargo, el productor, productor, deberá, es decir, usted, en este caso, deberá estar en una constante comunicación con todos los proveedores de su negocio, de tal forma que se genere un ciclo comunicativo continuo. Usted no puede esperar y olvidarse del proveedor, sino que usted debe tener una comunicación. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de esa relación, de esa relación con sus proveedores es este, el aspecto de comunicación, ¿cierto? Y, por otro lado, de alguna manera, el productor como tal, es decir, usted debe ser competitivo, usted debe acercarse constantemente al mercado, ¿cierto? Y, al acercarse al mercado, simplemente me estamos hablando de que usted mire lo que hay en su entorno, cómo o qué necesidades están manifestando sus clientes potenciales. Esto se hace a través de una herramienta muy bonita del marketing que se llama precisamente la investigación de mercados como tal. Es una de las herramientas fundamentales que hay para poder tener, digamos, una fluida, un fluido comunicación o relaciones con los proveedores. Aquí hay un concepto fundamental que estudia precisamente esta parte de la administración estratégica, de la gestión eficiente, perdón, de la cadena de suministros y es la malla estratégica. Que ahorita vamos a mirar de pronto cuáles son esos criterios importantes de lo que es la malla estratégica. Aquí vamos a ver entonces cuál es esa importancia que usted tiene de revisar lo que sus clientes quieren a través de un buen relacionamiento con sus proveedores. Pues porque usted debe orientarse a lo que es el consumidor de sus productos, es decir, a un mercado real, pero sin olvidar que hay un montón de posibles consumidores que todavía no están consumiendo su producto o servicio, es decir, al mercado potencial y que en el futuro pueden existir otros consumidores que usted va a detectar a través de lo que llamamos la investigación del mercado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué es eso de la malla estratégica? Miren el concepto que nos plantea. La malla estratégica es simplemente una interacción estratégica entre todos los componentes de la cadena y usted me dirá cuáles son los componentes de la cadena de suministro. Ya hemos hablado del mismo proveedor, desde la producción, desde la comercialización, desde la logística para la entrega, es decir, la distribución hasta incluso el cliente final. Esto, tener esa interacción va a facilitar los procesos de comunicación y a su vez estos procesos de comunicación van a generar un curso fluido, miren, ¿un curso fluido de qué? De adquisiciones, producción y distribución final. Es decir, la malla, como el nombre lo dice, como ustedes imagínense una malla, es una tela, es una amalgama en donde van a estar de forma unido y estratégicamente trabajando en equipo todos los elementos que hacen parte de la cadena de suministros como tal. Dentro de este concepto, de este modelo de suplich en management y el interés de la malla estratégica, se presenta no sólo el intercambio económico, sino también el de información sobre procesos eficientes, manejo de tiempos menores, estándares de calidad y preferencias del consumidor. Miren que aquí incluso volvemos a mirar esto que es, no es otra cosa que lo que conocemos como el cliente final. Ok, muy bien, ahora, ¿cuáles son entonces esos criterios que, digamos, usted me dirá, ¿cuáles son los criterios que se deben implementar o aplicar para poder garantizar la elección de un buen proveedor? Y la respuesta que yo le doy no existe. Esos criterios no existen. Esos criterios los define usted como empresa. Los define a partir de sus necesidades, de sus características, de sus deseos, de sus clientes, de su producto, de su servicio. Sin embargo, Manet, en el texto guía, incluye algunos criterios que posiblemente van a permitir seleccionar un buen proveedor. Estos principios, vamos a verlos, son, digamos, bastantes, pero ustedes, a partir de lo que van a hacer en la actividad de esta unidad, pues van a elegir aquellos que mejor se ajusten, que ustedes consideren, no quiere decir que todos van a constituir un criterio para seleccionar un proveedor, no. Van a elegir los que ustedes consideren dependiendo, digamos, de su negocio como tal, porque, obviamente hay bastantes criterios para seleccionar proveedores. Aquí vamos a ver algunos, según esta bibliografía, que son, por ejemplo, la calidad, calidad de los insumos, usted tendrá que hacer una verificación previa de la calidad que tienen esos insumos, la cantidad, importante, si usted dice, yo necesito un lote de 500 mil dispositivos, pues si el proveedor le diga, no, yo tengo incapacidad de proveer hasta 300 mil, pues obviamente entonces tendrás que mirar por otro lado, ¿cierto? La estabilidad financiera de la empresa, esto también es importante, la estabilidad de la empresa, el músculo financiero que tenga la empresa para poder cumplirme a mí con los requerimientos, incluso en el proceso de licitación hay muchas empresas que deben entregar, hay muchos procesos en los cuales las empresas deben entregar sus estados financieros, porque yo tengo que mirar usted cómo está financieramente para dar cumplimiento de forma oportuna a esos requerimientos que yo le hice, ¿cierto? Otro aspecto es que esa empresa con la que yo vaya a contratar tenga una credibilidad en el mercado, tenga un reconocimiento, ya ustedes mirarán si consideran que ese es un criterio o no, y cómo lo van a medir, porque pues obviamente la credibilidad en el mercado es un factor muy intangible que no se mide. Otro aspecto es, ¿dónde me vas a entregar esos, esas, esas compras, esos suministros? Si es una importación, ¿me las vas a dejar en un puerto? Si ese, digamos, un sector aquí al interior del país me lo traes a la empresa o tengo que ir a tu centro de acopo, ¿cierto? Entonces yo tengo que definir dónde se hará el lugar de la entrega y dónde quiero que usted como proveedor me dé o me entregue lo que es de su compra. Un aspecto fundamental es que los precios suyos sean competitivos, porque en la medida en que sus precios sean competitivos, pues yo también voy a tener unos, unos productos con un precio competitivo y unos costos que me van a permitir entonces competir en el mercado, ¿cierto? Y por último, pues la oportunidad que simplemente es el cumplimiento en la entrega de los productos, que si me cumplas obviamente y cómo me vas a garantizar ese cumplimiento. Entonces aquí hay algunos criterios que les van a servir a ustedes para poder valorar y seleccionar esos proveedores. Sin embargo, en este caso, Pereiro selecciona, que es otra bibliografía que está en el texto, selecciona, digamos, unos factores, ya no unos criterios de selección, sino unos factores que usted como empresa debe garantizar o haber desarrollado para poder después ir y seleccionar sus proveedores. Y lo primero es fundamental, son cinco factores. es el factor uno. Bueno, yo voy a determinar qué es lo que quiero, es lo fundamental. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quiero en términos de características, cantidades, no sé, diseños, estructuras? En fin, listo. El factor dos, que ya lo empezamos a ver en la otra diapositiva, es bueno, ahora sí, seleccioneme a los proveedores, es decir, en función de su capacidad para proporcionar esos productos que satisfagan esas necesidades organizacionales. ¿Listo? El factor tres es que usted establezca unos requisitos que, de alguna manera, garanticen que ese proveedor que usted va a elegir sea el mejor. El factor cuatro es, después de que usted haya elegido esos proveedores, usted tendrá que tener actividades de evaluación continua, es decir, usted no se puede casar para toda la vida con un solo proveedor, sino que usted estará evaluándolo y reevaluando en términos, pues, de todos estos factores que se establecieron atrás, de la calidad, del cumplimiento, de todo aquello. Y el último factor es el garantizar el trabajo con el menor, con el mejor proveedor, perdón, el mejor. Y eso que me lo va a permitir hacer que usted haga una buena selección y que usted haya asignado las matrices de valoración y de desconvivencia apropiadas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles han de ser otros criterios generales que también se pueden aplicar, digamos, para que yo pueda elegir un buen proveedor? Les decía, son muchos y esto dependerá de muchos factores. Por ejemplo, calidad y experiencia, tecnología y capacidad de respuesta, fortaleza financiera, imagen de los productos, condiciones de negociación fundamental, hay proveedores que me dan 30, otros 60, otros 90 días para pagar, normativa que cumplan, por ejemplo, con la normatividad legal vigente, conocimiento del área y del producto, disponibilidad de instalaciones, trayectoria en el medio, precios que ya lo habíamos mirado, capacidad de tiempo de respuesta, formas de pago, en fin, normatividad, ya lo habíamos dicho. Es decir, existen un sinnúmero de criterios que ustedes podrán usar dependiendo de sus necesidades y características para poder definir cuáles son esos proveedores. Y por último, estas características que acabamos de ver, digamos que vienen agrupadas en unas áreas, como lo mencionó la bibliografía, y las áreas son un área de calidad que habla precisamente de las especificaciones exigidas, esta área de calidad, hay otra área que son siete áreas en total, la segunda área es el área administrativa, es decir, que ese proveedor tenga una normatividad clara, una actitud gerencial, perdón, que tenga modelos de comunicación, experiencia, proyección a largo plazo, disponibilidad de instalaciones, ¿cierto? Dentro del área financiera, pues ya habíamos dicho que tuviera una fortaleza y una fluidez financiera que le permita garantizar un músculo para que me cumpla con mis requerimientos, el área tecnológica, ya también lo habíamos mencionado, el área, el uso de tecnologías de punta garantiza mejores tiempos y mayor calidad de los productos, usted podrá establecer esos tipos de requisitos también dentro de esa área, como aspecto quinto están los tiempos de respuesta, que me pueda cumplir los tiempos pactados inicialmente, el área de precios, de precios pactados y competitivos, y por último, el último aspecto, el factor número siete, del área número siete, que me pueda cumplir con el establecimiento de un nivel base de inventario y unas especificaciones de los inventarios en términos de tiempos y movimientos comunitarios. Muy bien compañeros, esta es la presentación pues del tema que les tenía para hoy, como les digo, es solamente un pincelazo, es un pincelazo que obviamente ustedes deberán ir y retomar en el texto guía, es el capítulo cuatro y cinco del texto guía que les mostré ahorita, se trata de que vayan, hagan la lectura y no sé, yo les recomiendo incluso que puedan incluso tener un cuaderno, tomar notas, resúmenes, yo sé que obviamente los conceptos son bastantes, bastantes conceptos, pero obviamente se requiere de una disciplina y un esfuerzo de parte de ustedes para lograr pues el objetivo que plantea la asignatura. Vamos ahora a mirar qué hora son, son las diez y cuarto, yo creo que estamos bien de tiempo para que nuestra clase esté finalizando ahorita, vamos a tardar a las media y treinta y cinco. Vamos a mirar ya entonces en la unidad número cuatro del aula, cuáles son las actividades pues que nos van o que nos están planteando, ¿listo? Como les decía, hay dos actividades, una en equipo, una individual, la actividad en equipo está ligada digamos a lo que venían ustedes desarrollando dentro de la infografía que es el proceso licitatorio. Vamos a ver entonces con mucho detenimiento cuál es la actividad de aprendizaje número cuatro. Es primero, grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son los mismos en los que entregaron el modelo CAMAS. Segundo, bueno, primero, debes hacer una lectura de los capítulos cinco y seis del texto de gerencia de compras, la nueva estrategia competitiva. Oiga, pues una lectura completica de esos dos capítulos. Aclaro también algo y abro un paréntesis. Las lecturas son fundamentales porque es de donde usted va a adquirir los conceptos y el conocimiento. No esperemos que la propuesta de lectura vaya encaminada únicamente que si se garantice y el profesor garantice que de esa lectura va a salir una pregunta para el examen. No podemos tener ese pensamiento tan cortoplacista sino que por el contrario lo que debemos garantizar es que usted adquiera la competencia y el conocimiento y el conocimiento está ahí, ¿cierto? En estos escenarios virtuales tú tendrás que ir a los contenidos publicados y hacer una lectura de ellos porque ahí es donde tú vas a adquirir los conocimientos. Ahora, para fortuna o para tranquilidad ese desarrollo de los capítulos 5 y 6 está en su gran mayoría aquí en este material o en la presentación, ¿cierto? No quiere decir tampoco que entonces los materiales que yo no desarrollé en la presentación no vayan a ser evaluados. No estoy diciendo eso. Probablemente sí, probablemente no, pero no nos vamos con esa mentalidad de pensar que únicamente leo el parrafito del cual va a salir la pregunta. No podemos tener ese tipo de pensamientos en este nivel de formación. Muy bien. Entonces, lo primero, leímos todo el capítulo 5 y 6 de ese texto de la gerencia de compras. ¿Dónde está ese texto? Voy a ver y repito. Está en cualquiera de las dos aulas en la de un minuto o aquí en la pestaña de inicio. Aquí está el texto. Vea, este texto de gerencia de compras es el texto guía y es de ahí por el momento donde vamos a sacar los contenidos de los capítulos 5 y 6. Muy bien. Luego, después de su lectura y ahí sí en los equipos conformados para la creación de la unidad de emprendimiento bajo el modelo de Canvas y el proceso licitatorio, cada equipo va a elaborar una animación. Usted mira, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es una animación? Una animación es una estrategia diferente de presentar un contenido. No nos podemos quedar con PowerPoint siempre. Ahí vamos a mirar otras opciones y una de ellas es una animación. Usted me dirá, profe, ¿por qué es que presentemos eso en un documento de Google? Vea, muchachos. Atendiendo, por ejemplo, lineamientos de la UNESCO, aprendiendo, atendiendo lineamientos de la OCDE, del proyecto Tuning para Latinoamérica. Entonces, estos se establecen que los profesionales de cualquier área, además de tener las competencias específicas que son de suma importancia, específicas del área de conocimiento, es decir, ustedes en su caso, ustedes deben saber de seguridad y de salud en el trabajo. Pero además de eso, ustedes deben de tener otras competencias. Una de ellas, las competencias comunicativas que yo sepa comunicar una idea a través de un texto escrito, a través de la oralidad, a través de una herramienta que me permita generar procesos comunicativos en mi empresa, y más ustedes, los de seguridad y salud en el trabajo, que tienen que realizar capacitaciones continuas y permanentes. Esa parte comunicacional es fundamental. Hubo un equipo que en el modelo Canvas me descrestó y me dijo, vamos a hacer una empresa que genere estrategias de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, pero a través de la realidad aumentada. Uy, eso sería maravilloso y estoy seguro que si ese trabajo lo llevan a cabo, que una van a encontrar personas e inversionistas interesados porque sería una genialidad y te puedes inclusive hasta tapar de dinero con esa idea de negocio tan creativa. Pero eso requiere de herramientas obviamente de comunicación, pero además de herramientas de comunicación o competencias comunicativas, requieres una competencia fundamental y es la competencia tecnológica y esa competencia tecnológica en parte se adquiere a través de estos ejercicios. De no hacer un PowerPoint siempre, sino que, vamos a mirar una nueva herramienta, ustedes ya lo hicieron en la infografía, me pareció chévere el ejercicio con VictorChart y realizaron sus infografías. Aquí vamos a realizar unas presentaciones animales. Usted podrá elegir cualquiera de estas dos herramientas. Aquí están los tutoriales, hay una que se llama Geniali, y hay otra que se llama E-Mails. En ambos casos son gratuitas, no requieren descargar nada en sus equipos, se trabajan en la nube. Listo. Una vez usted en esa diapositiva o en esas diapositivas, ¿qué es lo que vas a exponer? Ojo pues, vas a exponer los conceptos, los conceptos, aquí dice, perdón, deberás exponer, los principales conceptos desarrollados en esos capítulos, aquí, en estos capítulos que desarrollamos aquí, en la bibliografía. Listo. Y al final, ojo con esto, cada equipo me va a presentar una propuesta de matriz, de valoración, que será usado por esa empresa para elegir los proveedores en ese proceso de licitación que usted publicó en la infografía. Listo. Repito, hay algunas infografías que no están del todo bien porque se dedicaron a hacer procesos de contratación de personal. No. Van a mirar muy bien con base en esta bibliografía, en el video y en todo lo que hay aquí para que ustedes puedan tener una claridad de qué es lo que se está pidiendo aquí. Oiga pues, una vez finaliza la elaboración de esa presentación, que no es una presentación base, es una animación, aquí están los tutoriales y estas herramientas traen sus plantillas, no es nada del otro mundo tampoco. Una vez finalicen la elaboración de la presentación animada, entonces, en alguna de las dos herramientas, compañeros, alguna de estas dos, no me traiga por el conjunto o tres, solamente estas dos. Listo. ¿Por qué solamente estas dos? Porque son las herramientas que me van a permitir que ustedes entreguen sus trabajos a través de la estrategia que les voy a mencionar. Un solo miembro del equipo deberá compartir la URL de su trabajo en el sitio designado para hecho. Dos opciones. Primera opción, la misma plataforma te genera la URL, me la compartes. Segunda opción, tú puedes exportar esa animación a tu canal de YouTube y me compartes la URL del canal de YouTube que sería lo ideal. Muy rico que lo hiciéramos así. Porque eso evita problemas. ¿Qué problemas hemos tenido? Y quiero aclararlo con esto. Por favor, antes de compartir esa URL, de entregar esa URL, por favor, verifique que realmente la URL me permite a mí como docente verificar, visualizar y calificar. Porque si usted se equivoca en la entrega de la URL, y a mí no me permite calificarlo, pues obviamente ya adivinen cuál será la calificación. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues primero haga el ensayo, mándesela a un amigo, a su hermana, a su esposa, a su esposo, manden la URL y díganle, verifique, y si a esa persona le abre, es porque esa URL es la que me van a entregar a mí y no vamos a tener problemas. no se admitirán entregas de forma extemporánea ni por fuera de la plataforma para que podamos verificar eso. ¿Listo? ¿Hasta cuándo está habilitada la entrega de esta actividad? La entrega de esta actividad estará habilitada hasta las 23 horas del domingo 19 de abril, es decir, casi 21 días para que los equipos se organizen, se pongan a tono, trabajen, vayan adelantando, por favor, no dejen para último momento la elaboración eléctrica porque obviamente ahí ya empiezan a jugar unos factores que el internet, que no sé qué, que es que no me sube, que no me baja, que no entiendo cómo, entonces ahí ya las personas se van desesperando y empiezan a tener problemas con la entrega. ¿Listo? Muy bien, esta es la primera actividad de aprendizaje en equipos. Primero leer, leer, esto es bien importante, leer todos los contenidos que les estoy sugiriendo, que ya están aquí, ¿vale? Muy bien. Segunda actividad se llama cuestionario de control de aprendizaje. Esto no es un examen, ¿listo? La evaluación no puede o no se debe centrar, dicen los teóricos, únicamente en la aplicación de una prueba que me diga si usted sabe o no, eso está, digamos, muy revaluado. Se sigue haciendo porque lamentablemente el sistema educativo en Colombia y casi que en el mundo está todavía en ese punto en el que yo como docente para saber si usted pasa o no, pues tengo que evaluarlo y mirar en un cuestionario, un examen, un trabajo. pero la evaluación va mucho más allá. La evaluación es un ejercicio de que usted mismo compare lo que necesita saber con lo que sabe. Y en este sentido hay una herramienta interesante, me pareció chévere implementarla aquí que se llama el quiz mentor. Como dice aquí, apreciado estudiante, más que una evaluación vas a tener una oportunidad para que en esta unidad y a través de un simple juego vayas identificando qué tanto sabes de los temas analizados hasta el momento. Aquí aclaro, temas analizados hasta el momento pero de la unidad 4, únicamente, no de atrás, de la unidad 4. Quiz mentor es un modelo de actividad que carga preguntas pero tú las vas bombardeando con un jueguito. Tú vas a estar montado en una nave y tú vas a ir disparando cuando la pregunta baje vas a ir disparándole a la respuesta correcta y las respuestas cerradas te están disparando a ti. Entonces, hay un tiempo que tú tienes que jugar para que tú le puedas disparar a la pregunta correcta, a la respuesta correcta sin dejarte atrapar de las preguntas, de los disparos que hacen las respuestas. Quiz mentor está diseñado para promover el aprendizaje más que simplemente una evaluación. Tendrás intentos indefinidos las veces que quieras entrar y puedes mejorar tu puntaje. Obviamente, esto con el ánimo de aprender, solamente es con el ánimo de aprender y la actividad va a estar disponible solo el sábado y el domingo. Sábado 18 y domingo 19. Listo. Yo les voy a mostrar cómo se juega. Aquí yo ya tengo cargadas por defecto unas preguntas que aquí podemos hacer, activar el sonido y dar pantalla completa. Listo. Aquí tengo cargadas ya unas preguntas a nivel de ejemplo pues del cuestionario que pasó, pero no son las que van a salir. Por eso el juego estará disponible únicamente hasta el sábado 18 y domingo 19. Genera notas y usted podrá mejorar y mejorar su calificación. A mí me entrega un reporte en puntaje y obviamente en la medida en que usted se mejore y logre obtener un porcentaje en puntaje pues va a obtener una nota mayor pero puedes jugar las veces que quieres. ¿Cómo se activa el juego después de ingresar con la barra espaciadora? Observen. Entonces aquí vienen las opciones y yo me puedo mover solo uno en los siguientes pesos no constituye un costo. Yo tengo que disparar a la pregunta, a la respuesta correcta y me va apareciendo una validación. No puedo cuando yo respondo mal la no es me es válido y los demás respuestas entonces me van a matar. Volvemos a cargar por ejemplo ¿por cuál métodos el costo de 240 que se retiran es mayor? Es una pregunta de la verdad era esa. Listo, ahí voy sumando. Aquí no. ¿Sí ven? Entonces en este sentido yo voy estableciendo y ganándole al jueguito hasta que obtenga el aprendizaje. Pero repito, las preguntitas pues van a realizarse con base en el tema desarrollado en la unidad número 4. Listo, esas son las dos actividades que tenemos programadas para esta unidad. Repito, una en equipo y una individual. Muy bien compañeros, esa era pues como la presentación que teníamos para hoy. Espero que tengan oportunidad de hacer las lecturas, reunirse en sus equipos y trabajar bastante pues por con este objetivo. A ver, ya para terminar pues quería comentarles, yo vi pues todos los mensajes que se presentaban al interior del grupo con base en la presentación del parcial. Me gusta que tengamos esos escenarios de expresarnos, de comunicación, para eso son, no me enojo, no vayan a pensar que no me gustan, no, eso es para que nos expresemos. Obviamente, siempre dentro del margen del respeto y la tolerancia, lo cual perfectamente lo he evidenciado, eso es bueno. Pero yo sí tengo varias cosas que decir. Primero, una recomendación y una sugerencia. Cuando yo abra los cuestionarios y los, y proceda a resolver las preguntas de los cuestionarios, llámense abiertas, cerradas, de lo que sea, yo debo ya tener los conceptos estudiados, porque es que yo infiero con todo el temor a equivocarme que en muchas ocasiones nosotros abrimos un cuestionario y cuando nos sale la primera pregunta es cuando apenas vamos a ir a buscar dónde está. Entonces, ahí no hay tiempo que alcance. Yo les puedo poner cinco horas para ese ejercicio y no les va a ser suficiente porque si yo apenas cuando vea la pregunta voy a buscar dónde está el tema para poderla responder, ese no es el ejercicio. El ejercicio es que usted antes de haya estudiado y ya respondes tu pregunta. Imagínese, entonces este ejercicio hubiera sido en el salón de clase. Usted no puede sacar ni cuaderno una calculadora y resolver el examen, entonces no tienes que ir a buscar a otra parte porque ya tu conocimiento es lo que estamos evaluando. Yo pienso que por un lado pasó eso, entonces la recomendación, preparen muy bien los exámenes antes de presentarlos de tal forma que cuando salga la pregunta yo no tengo que ir a buscar a otra parte dónde estará la respuesta porque entonces ahí no hay tiempo que vaya. segundo, se complicaron un poquito porque yo incluso que me mandaban fotos unos cuadros de Excel súper bonitos para responder la pregunta pero por Dios yo no estoy pidiendo un cuadro de Excel en esas preguntas de inventarios, eso con una calculadora, si tienes el concepto claro lo haces y recuerden que los dos primeros modelos de inventario surgieron o se explicaban en clase y el tercero las mandé en el tutorial. pero más allá de esto compañeros me quedan varias experiencias y varias situaciones que quiero compartir con ustedes y lo primero es que no solamente en compras y suministros sino en cualquier asignatura chicos lo único que queremos es que ustedes sean unos buenos profesionales que ustedes desarrollen afiancen las competencias que se requieren esto ahora está muy competitivo y ustedes la mayoría trabaja y sabe a mí me dolió en el alma un comentario que alguien escribió con muy buena intención diciendo que con razón los estudiantes egresados de Uniminuto tienen mala fama en el medio eso me me clavó un puñal aquí porque yo sé que nosotros en Uniminuto tenemos una institución de calidad yo sé que los docentes somos de calidad y yo sé que los estudiantes son de calidad entonces en ningún momento y está en nuestras manos en ningún momento podemos permitir que afuera se nos considere de mala calidad jamás y por eso yo como docente no voy a negociar la calidad de los procesos al interior de la asignatura que hay que leer sí hay que leer y hay que leer mucho y no pensemos que leemos únicamente para responder a un examen que hay que estudiar que hay que aprender a trabajar bajo presión sí que el tiempo era corto probablemente pero es que en el medio usted no le van a dar toda la vida para que resuelva una tarea o haga una valoración de la matriz de riesgos usted se la piden para mañana para la semana entrante entonces ¿qué va a hacer? no no puedo es que eso es muy poquito tiempo es que es injusto no señores entonces aquí no vamos a negociar eso porque ustedes son estudiantes de calidad ustedes son de calidad y los procesos tendrán que ser de calidad entonces simplemente son aprendizajes compañeros los docentes no somos sus enemigos los docentes estamos aquí ¿para qué? para facilitarles su aprendizaje pero facilitarles no quiere decir que les vamos a regalar las cosas porque es que ustedes no están pagando para que les regalen nada ustedes están pagando porque quieren recibir una formación de calidad imagínense el entrenador de Katherine Ibargüen que día a día le baje la marca ay no Katherine hoy brincaste 2 con 15 mañana vas a brincar 2 con 10 ¿qué es eso? la exigencia tiene que ser creciente y tiene que ser buena exigencia porque ustedes son capaces de dar lo mejor solo que intuyo venimos con una cultura diferente venimos con unas costumbres diferentes ¿qué tenemos que cambiar? lo mismo que nos tocó ahorita quedarnos en casa hay gente que está que se enloquece en casa lleva 8 días y está que se enloquece y esto va para 4 semanas nos toca cambiar cambiar la dinámica igual al interior de sus procesos de aprendizaje entonces muchachos con todo el cariño con toda la estimación la admiración el respeto que les tengo pilas yo sé muchos de ustedes tuvieron buenas notas maravillosas hubo gente a ver si no estoy mal hubo 6 cincos en el grupo 6 de un grupo de 41 cincos pienso que fue un buen ejercicio hubo gente que estuvo creo que el 62 65% esta noche iba ganando el examen no como pusieron por ahí que el 80% lo perdió ¿de dónde saca? 80% ¿de dónde lo sacó? 67 65% lo ganaron hasta noche no sé hoy cómo amanecería entonces compañeros aquí estoy para ayudarles pero ustedes también deben poner de su parte con sacrificio con disciplina con autonomía con buena actitud frente al aprendizaje no solamente en este curso sino en todos más ustedes que tienen una función social tan importante porque es que la seguridad y la salud en el trabajo para los trabajadores es fundamental no solamente para la empresa para nosotros nosotros tenemos que como trabajadores tenemos un montón de riesgos que ustedes son los que nos van a ayudar a gestionar y a trabajar entonces con todo el cariño muchachos ánimo no se desanimen todo lo contrario sigan adelante esto es importante para nuestro proceso no piensen que yo soy el enemigo no el enemigo es otro el enemigo es la mediocridad el enemigo es el facilismo el enemigo es la imagen que podamos estar permeando afuera a través de estos de estas situaciones que yo sé que no son así y eso era lo que me dolía yo tengo egresados de un y minuto trabajando conmigo en otras instituciones y son excelentes son excelentes entonces yo sé que sí se puede sí se puede y eso es lo que estoy buscando con todos estos procesos compañeros entonces mucho ánimo mucho ánimo que probablemente podamos pensar en que los plazos sean mayores vale eso lo miramos no hay problema listo que la clase el examen que se aplicaría en la clase era de 120 minutos y usted lo puso de 90 listo vamos a a considerar esas esas opciones para que en próximas oportunidades lo tengamos pero también es importante que aprendamos a trabajar bajo presión el tiempo el tiempo juega en contra de todos nosotros de todas maneras compañeros vea créanme que los estimo demasiado esto son experiencias que no sirven a ustedes a mí pero hay que seguir adelante hay que seguir trabajando duro respondiendo y desarrollando todas las competencias que yo sé que ustedes tienen al interior y que son capaces es que lo maravilloso es eso que son capaces porque han hecho muy buenas cosas entonces ánimo muchachos y mucho cuidado con el autocuidado no se vayan a salir de la casa don Schneider espero su peluqueado para la próxima oportunidad porque lo estoy retando delante de todo el mundo bueno cuéntame Schneider profe no le estaba aplaudiendo yo pensé que estaba levantando la mano listo gracias Schneider no verdad muchachos mucho ánimo pues porque si ese comentario yo te lo digo hasta me desvelé yo no 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 por eso amaneció calvo ah no ya hace como tres días me acabe pero yo no puedo concebir por eso amaneció calvo ni quiero aceptar que 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 alguien me diga que nosotros tenemos mala fama no todo lo contrario muchachos si ustedes vieran yo yo fui director no sé si ya se había contado yo fui director de administración financiera y un tiempito de administración en salud que en ese momento se llamaba administración en seguridad y salud y les cuento algo cuando llegó el momento de buscarles espacios de práctica a los estudiantes que estaban por ahí en el noveno muchos empresarios preferían estudiantes de un inminuto a estudiantes de otras instituciones como EAMPIT y como Bolivariana y les digo por qué de pronto no porque sepan más porque puede ser que de pronto nuestro conocimiento esté un poquito por debajo de lo que ellos tengan puede ser aunque no sino por la actitud porque les voy a citar un caso el gerente general de almacenes olímpica para Antioquia Chocó era un aliado mío al interior del programa de salud ocupacional y de financiera donde yo enviaba a mis practicantes él me decía ¿saben cuál era? me contó una historia la primera entrevista que les hizo a los practicantes y estaban estudiantes de EAMPIT y de Uniminuto y de otras y él les preguntó ¿dentro de sus funciones les puedo asignar barrer el almacén? los de Afid y Marta dijeron ¿qué? yo no vine aquí a barrer los de Uniminuto dijeron hágale y él me decía no es porque yo los fuera a poner a barrer sino porque eso me da una clara visión de la actitud del estudiante y nosotros tenemos una actitud diferente todera perracos echados para adelante a donde haya que hacer así los quiero en esta materia ¿listo? Grace profe te amo yo también un abrazo para todos ánimo pues me cuida no vemos cualquier cosa por el grupo profe yo tengo una duda cuéntame la matriz me explica un poco más de la matriz que yo sé que algunos compañeros quedaron como con duditas perfecto te voy a mostrar en el texto guía ¿listo? vámonos para acá y te voy a mostrar aquí en el texto guía vamos a ver si me abre gerencia de compras listo la sesión ha expirado ay Dios mío esto aquí como me dirá vamos a ver si de pronto iniciar sesión perfecto bueno vamos a mirar aquí voy a a ver si me carga eso está en la página siento algo no más adelante mapa de procesos registro de proponentes bueno aquí no es eso vamos por aquí despacio bueno mira por ejemplo esta plantilla es una plantilla que es una matriz en la que tú vas a hacer el registro de la calificación de proveedores pero a partir de determinada información mira la primera información por ejemplo la información general de registro de constitución representante domicilio certificaciones y tú aquí le vas asignando a ese proveedor particular una puntuación de 1 a 5 por ejemplo mira yo quiero elegir uno de 1 a 10 perfecto o elegir tres categorías de ese no sé perdón me puede compartir pantalla para yo para poder visitar que hola profe y a cuántos proveedores se va a calificar no no buena pregunta también espérenme un momentico compañero yo les comparto pantalla claro yo no estaba compartiendo pantalla dios mil al depuesto vamos aquí dónde fue vamos a ver aquí listo bueno ahora sí están viendo sí señor sí bueno ahora sí está bien entonces aquí les decía esta es una plantilla esta es una matriz en la que usted estableció unas condiciones que por ejemplo en este caso fueron información general información financiera información comercial características del producto o servicio logística distribución valores agregados observaciones y usted establece la pantalla pues del aula pero no sé de lo que lo que estás tú mostrando pues no sé de la matriz o no sé si estás mostrando lo mismo se ve pues ahí estático lo de la pantalla ahora sí ahora sí bueno listo la que estaba por allá perfecto entonces te decía aquí está la plantilla aquí hay unas condiciones con unos elementos de cada condición por ejemplo en la información financiera usted le pidió a su proveedor unos estados financieros balance estado de P&G y lujo de caja y unas referencias bancarias usted a ese a ese proveedor le va con base en esos estados financieros le va a establecer un puntaje de 1 a 5 listo ahora viene la pregunta de Schneider vamos a calificar algún proveedor en particular no 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 se trata de calificarlo se trata de que usted diseñe el instrumento que le va a servir para su calificación listo en términos entonces usted considera que el balance que necesita usted que haya en el balance o en el estado de pérdidas y ganancias o sea que tenga que tenga una rentabilidad en este momento porque un proveedor que tenga pérdidas pues obviamente no le será muy digamos beneficioso a usted porque se puede quedar y declarar en quiebra y usted que hace entonces con sus productos ¿cierto? entonces usted le establecerá aquí unos puntajes de importancia yo diría hombre que tanto el estado de pérdidas como el flujo de caja es un factor fundamental y yo le pondría un valor de 5 ¿listo? entonces cuando me llegue a mí mi proveedor que no vamos a hacer ese ejercicio yo le voy a mirar el balance y el estado de PIG y el flujo de caja y dependiendo entonces yo le voy a asignar una valoración ¿cierto? yo le voy a asignar una valoración un 1 si está muy mal un 3 si está regular un 5 si está muy bien ¿listo? ahora información comercial entonces factores que usted ha definido clientes tipo de negocio cronogramas es decir aquí hay una matriz de ejemplo pero aquí hay otra diferente usted verá cuál elige aquí hay unas digamos unos aspectos que usted también mirará del proveedor o puede combinar estos de aquí con estos de aquí infraestructura organizacional usted dice no es un aspecto negativo de ese proveedor capacidad financiera es negativo reconocimiento del sector es negativo digamos positivo ¿listo? usted va digamos marcando aquí o aquí capacidad de respuesta tiempos de respuesta y al final entonces usted le va a dar como una ponderación algo que le permita elegir a sus proveedores en el capítulo que les estoy solicitando de lectura hay muchos otros ejemplos mire por ejemplo aquí otro ejemplo para determinar el perfil del proveedor vea las cuotas de compra sobre el total es decir qué tanto él me puede cumplir con mis requerimientos si es uno es bajo si es dos por aquí es neutro si es alto voy marcando es decir ustedes van a hacer ese ejercicio de diseñar el instrumento que les vaya a servir para valorar su posible su futuro proveedor no lo vamos a valorar porque nosotros no tenemos proveedores ni realmente vamos a ir a buscar nada simplemente es el ejercicio de nuestra vale profe la matriz hay que ponerle la animación si muy buena pregunta si quiera y por medio de pantallazos exacto con un pantallazo cortadito y lo metes como una imagen en tu presentación eso te iba a decir mil gracias no te permitiría bueno compañero vamos a desayunar o almorzar o tomar el alcoheta mucha hambre un abrazo para todos muchas gracias se cuidan a tu cuidado juiciosos y nos vamos nos estamos viendo chao Natanly chao gracias a ustedes por estar aquí chao chao